El que nace chichaya muere cantando La, 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 la Amalita Mercado, felicitaciones a cada uno de ustedes por este espectáculo maravilloso. ¿De qué se trató un poco esto de Cuando las Mujeres Dicen? Muchas gracias, Eva. Y bueno, Cuando las Mujeres Dicen, justamente hacíamos honor a cantoras y poetas mujeres. Fue estrictamente, es el principal objetivo de este espectáculo. Hicimos una selección musical con Anita en su primer momento. Nos costó mucho porque fueron canciones muy decidoras, que es lo que decimos. Por eso de ahí llegó el nombre de Cuando las Mujeres Dicen. Monchi Navarro, bueno, a cargo de la dirección musical, descubrimos diferentes géneros a lo largo de la obra y diferentes matices también, y colores, sabores. Contanos un poco cómo fue el trabajo este. Y bueno, primero un placer la propuesta, la idea también, además de ser personas que quiero mucho, que admiro mucho, la propuesta de homenajear a la mujer en estos tiempos me parece necesario, fundamental. Y desde lo musical tratamos de pensar eso. El espectáculo tiene un fuerte arraigo a nuestras raíces más profundas, latinoamericanas. Y a partir de ahí la idea era ir tejiendo así como un telar americano, pasando por los distintos matices, por los distintos ritmos, desde el altiplano a la cosa más urbana. Y bueno, tratar de de esa manera también hacer un homenaje a la mujer latinoamericana. Así que bueno, un placer y compartir con músicos de acá, un lujo, estoy muy feliz. Anita, bueno, y además la participación de dos invitadas, una muy especial, ¿no? Contanos cómo fue ese momento, muy conmovedor también. No te puedo explicar lo que es escuchar tu voz como replicada dentro de tu corazón. Es muy fuerte, nos ha costado mucho trabajo poder cantar esa canción que cantamos juntas, porque en sí la canción era tan especial y hacerla junto a mi hija, no te puedo explicar lo que es. Y bueno, y vale amado que con esa voz maravillosa y aparte como persona una belleza, bueno, nuestra intención es un poco dejar el legado y bueno, allanarles el camino y disfrutar, disfrutar de la música. Y además, bueno, la danza como complementando también, ¿no? Y las palabras, en la danza Natalia Olivera y con Isadora Servini junto a sus bailarinas, maravilloso también. Sí, realmente, siempre digo, somos afortunadas porque estamos rodeadas de personas tan especiales, tan talentosas, tan buenas personas que, bueno, que nos regalan su arte. Poder compartirlo con ellos es lo más lindo que nos puede pasar. Y también las palabras con Mónica Sánchez haciendo como el recorrido y el hilo musical y también emocional de este espectáculo. Bueno, sí, sí, sí. Y particularmente en lo personal, Moni es mi ex cuñada, pero es mi hermana. Y encima que ella se anime a hacer todo este relato. Ella es una gran talentosa que está saliendo de a poco, que la gente está conociendo su arte verdaderamente. Y que encima se haya animado a hacer la voz en off porque también costó, porque, bueno, es muy movilizante. Todo lo que nos pasó en este espectáculo, como lo contábamos también con Isadora y Nati en las entrevistas previas, fue muy movilizante toda la construcción que vivimos. Así que, y bueno... Y de mucho tiempo. De mucho tiempo. Aparte, bueno, que Moni haya confiado en nosotros. Una perlita así cuando vamos, el primer encuentro ya técnico con Moni, dice, yo había pensado en una banda de cinco personas, me dice, y con muchas cosas, dice Moni, pero al escuchar las letras que ustedes eligieron, no, hay canciones que con un instrumento ya está, porque la palabra es la que es la protagonista. Así que, bueno, la verdad que felices, muy felices por esta propuesta y, bueno, por fin la concretamos. Bueno, me imagino que haciendo la presentación hoy de este espectáculo tan maravilloso, pensarán como compartirlo un poco más allá de nuestras fronteras chilesiteñas. No sé si me ocurre. Digo, el balance es sumamente positivo, ¿no es cierto? Esperemos que sí. Es la idea. Un montón de gente nos dijo ahora eso. Inclusive acá, cuando la volvemos a hacer, nos preguntaban que eso estuvo bueno también. Bueno, la sala llena, creo que había gente parada, que bueno, pedimos disculpas también, pero bueno, aparte no alcanzaba, no había más lugar para sillas. Así que realmente muy felices, muy, muy felices. Bueno, agradecimiento. En el caso mío, principalmente a Hernán Robles, que me prestó la guitarra, a Hernancito, a los músicos, a ellas, a todos los artistas que pasaron, a la familia, porque en el caso mío hemos viajado varias veces para ensayar y han sido días de labura en La Rioja todo el día y venir y estar acá hasta las 2, 3 de la mañana, todos trabajando. Pero creemos todos que la única manera de construir es esa, desde la ternura y desde el esfuerzo. No hay otra manera de construir. En mi caso agradecer porque pude participar con toda mi familia al final, porque con mis hijos bailó La Negra, mi mujer que volvió a bailar después de un montón de tiempo, también chilesiteña, así que bueno, feliz, feliz de la vida. Nada, gracias, 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 gracias. Amalita, ¿algo más para el final? Sí, también muchísimas gracias. La presencia de mi madre acá en el espectáculo, de mis hijas, así que también es muy importante para todos nosotros. La mami es una referente, una persona muy querida, más allá de ser mi madre. Y para chilesite, ¿no? Y que ella esté, que haga el esfuerzo de venir, bueno, era mirar hacia el horizonte para no saber que ella estaba acá, así que muy bueno. Y el canto de todos es mi propio canto. Y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos!